Mira las estrellas De forma cruel Dicen ya no llores Ella ya se fue Miro a mi pasado Y triste se ve No veo al futuro Ya perdí la fe Persiguiendo un auto Su papá se va Tenía cinco años Quise no llorar Viendo que mi morra Con otro está Tengo veintiuno Y no pude gritar No es tu culpa ahora Corre, grita, llora Malas decisiones No hay respuesta ahora Dejaste la escuela Porque estabas mal No creías la vida Intentaste acabar Nada resultaba Todo era igual Tu alma ya vacía Busca una mitad Labios diferentes Besas sin parar Pero tu alma muerta Solo se hunde mal Ansiedad te abraza Quisiste cantar Vomitando letras Que te han de matar Que te han de matar No te odies Ahora No te ridas Tres llorar Cúrate Y a otros Que mayas Usas por botón de la tal Y a otros Si es ốn Veinticin Tres llorar Y En Tres sag trying Gracias por ver el video.